Play el jugador francés Patrice Hebra tiene una de las cuentas de Instagram más graciosas del mundo del fútbol. Se ha convertido en un personaje muy cómico y en las últimas horas ha vuelto a ser motivo de conversación por una publicación en la que celebra el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus. Hebra, quien actualmente juega en el West Ham pero jugó en la Juventus y fue compañero de CR7 en el Manchester United, le ha dedicado su propia versión de la canción, Conte Partiró, Contigo Partiré, de Andrea Bocelli. En su canción, el lateral decalifica a Cristiano Ronaldo como el mejor del mundo y al término lanza su clásica carcajada y su, I love this game, amo este juego. Que se ha convertido en su lema para cada vídeo. El partido de Cristiano Ronaldo han sido compañeros en el Manchester United, lo sé, Ronnie. Sé que has ganado cinco balones de oro, pero en la Juventus hay que correr mucho, le advierte Hebra al astro portugués, quien ya ha revolucionado el fútbol italiano sin haber pisado el césped con la camiseta de la becchia señora. Más sobre este tema, Patricebra reveló una desconocida anécdota con Cristiano Ronaldo, si te invita a comer a la casa, di que no, furor por la camiseta de Cristiano Ronaldo, cuánto dinero embolsó Juventus al vender medio millón en 24 horas Cristiano Ronaldo fichajes fútbol europeo Juventus Patricebra.